Y llegamos con nuestra cámara ambulante hasta la estrella, sur del Valle de Aburrá, donde una joven madre vive un drama porque su hija de cuatro años quedó con sordera severa en su oído derecho y sordera parcial en el izquierdo y la EPS no quiere autorizar la implantación del dispositivo que le permitiría recuperar la audición. Buscamos a Cómo Me Va y no obtuvimos respuesta. A María Ángel una meningitis en junio pasado la dejó con pérdida total de su oído derecho y parcial en el izquierdo y desde entonces su mamá vive una odisea con la EPS para que le autorice los tratamientos y una cirugía urgente antes que pierda el 50% que aún le permite escuchar. Ahora había perdido la movilidad, pues afortunadamente en menos de 15 días la recuperó pues con la ayuda de terapias y los tratamientos y el acompañamiento que nosotros le hemos dado ya está caminando nuevamente. Ahorita el tema es más lo del oído. Ajusta cuatro meses del juzgado a la EPS y no obtiene respuestas y aunque ha ganado tutelas, derecho de petición y hasta desacatos no ha obtenido la orden para la cirugía que podría cambiarle la vida a su hija. Un implante cuclear para recuperar el oído derecho y un audífono para el oído izquierdo. Eso fue hace más de dos meses donde ya se llevaron pues las órdenes a Comeva para que las autorizaran y hasta la fecha del día de hoy no nos han dado ninguna respuesta. Yo ya hice derecho de petición, ya puse la queja en la superintendencia en dos ocasiones, ya entutelé. Pese a su discapacidad auditiva, María Ángel camina y recorre su casa, dibuja y comparte con sus seres queridos. Y no pierde la alegría y la esperanza de recobrar la audición. El tema es que si ella no se opera rápido, el implante no se va a poder poner porque el oído se le va a osificar y el implante no va a entrar. Entonces entre más tiempo pase, pues más riesgo hay de que ya quede sorda ya de por vida. Noticias Telemedellín buscó a Comeva y no obtuvo respuesta. Por eso Luisa y su pequeña hija claman ayuda para que la tranquilidad y la salud retornen a su hogar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!